El día de hoy he preparado unos trucos para destapar las cañerías y desagües. La vez pasada tratamos mismo tema en otros vídeos utilizando solo la sal o mantequilla. Pero esta vez he preparado otras maneras más simples y sencillas. Para resolver el problema dicho, es mejor usar algunas herramientas de ferretería. Pero esta vez les comparto los trucos que se requieren los preparativos que podemos conseguir en la casa muy fácilmente. Lo primero que vamos a hacer es buscar siguientes ingredientes en tu casa. Tal vez como jugo de naranja y vinagre, bicarbonato de sodio y sal. La combinación de vinagre y bicarbonato de sodio es más recomendable para la cañería de fregadero. Simplemente coloca medio vaso de vinagre y un puñado de bicarbonato de sodio y esperar unos 10 minutos nada más. Pero si no tienes el vinagre, puedes reemplazarlo en jugo de naranja. Primero coloca un puñado de bicarbonato de sodio y vierte un vaso de jugo de naranja. Y esperar 10 minutos nada más. Haces todo. En el caso de la sal, podemos usar para eliminar las suciedades que están tapando el desagüe. Coloca un puñado de sal y echa agua caliente y esperar 10 minutos. Espero que les haya gustado el contenido. Seguiremos buscando más temas interesantes y útiles. Gracias por ver este video. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!